Hoy, 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 hoy Es pa' que dar, con tu no vamos a danzar Con tu no, hoy, 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 hoy Se ya por él, no voy a pepar ya Con tu no usa Y yo no me ponen, 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 ponen Y yo no me ponen, 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 He asked if I were you, I meant you at the bed And I don't give a damn, I'm looking for a bed He saw my girlfriend, think I got a fresh name I'm not your friend, babe, I'm not your friend I'm on three and call, three and three, I say, say And I don't give a damn, I'm looking for a bed You're faking it, we're gonna love you You're going to love me 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 I'm going to love you ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, 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 hoy Es pa' llevar, futuro, vamo' a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, lo irá, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura flora Dame la vuelta, danza, futuro No te canse ahora, que esto solo empieza Voy a la cabeza, danza, futuro La mano arriba, cintura flora Dame la vuelta, danza, futuro No te canse ahora, que esto solo empieza Voy a la cabeza, danza, futuro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!